...con la cadena, esperemos, bueno, no van a menguar, va a seguir así. Pero al menos al Papa, por ser Papa, lo dejaron. Franco Laporta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Charly, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está viendo lo de la provincia? ¿Hay una pulseada, Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal? Bueno, yo lo estoy viendo bien en términos de que es verdad lo que decía el encuestador anterior... Roberto Bachman. Roberto Bachman. Que Daniel Scioli está puntualizando, junto con todo el Frente para la Victoria, recuperar y alzar muchos de los votos que necesitamos conseguir con respecto a lo que hemos conseguido en las PASO. Y sin lugar a dudas eso se refleja en una fuerte acción electoral, de campaña, de transmitir propuestas a los bonaerenses, sobre todo en el ámbito del conurbano bonaerense, que es el sector donde mayor cantidad de población y de electores hay. Franco, el otro día Scioli se refirió a la seguridad y quiere replicar las policías locales en todas las ciudades del país. Vos, San Miguel, tuviste que dar una pulseada por la policía local. Nosotros estamos trabajando... ¿Con quién de la Torre no quería? No, y todavía no ha aceptado el municipio adherir a este tipo de políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. No obstante, nosotros le hemos pedido a Daniel Scioli y ha tomado la decisión, Daniel, de implementarlo directamente desde la provincia. Es el único caso en la provincia de Buenos Aires donde se ha implementado en forma excepcional. Hace una semana Daniel Scioli vino a San Miguel a darle el inicio al ciclo electivo de esa policía local. ¿O sea que hay una escuela de policía allá? Se armó la escuela descentralizada, como en todos los municipios, dentro de Campo de Mayo, que es partido de San Miguel, y ahí tenemos el establecimiento para la capacitación de la policía local. Con independencia de lo que pase en términos electorales, en marzo del año que viene vamos a tener egresando entre 400 y 500 personas de San Miguel ya capacitadas como policía local. ¿A qué beneficio trae la policía local? Primero trae el beneficio de que haya personas que son del distrito de San Miguel, comprometidos socialmente, por supuesto con vocación de servicio, capacitados para brindar seguridad de proximidad, de prevención del delito, exclusivamente en San Miguel. Es decir, son personas que no pueden estar brindando seguridad fuera del distrito de San Miguel y tampoco pueden hacerlo en un tema que no sea preventivo. Es decir, no pueden estar afectados a comisaría, no pueden estar afectados a tareas judiciales, no pueden estar afectados... ¿Y depende del intendente? Hoy depende de la provincia de Buenos Aires, como todas las policías locales. Lo que pasa es que en los municipios donde se ha adherido, el municipio participa en la estrategia de la prevención y por supuesto tiene un control político sobre la policía. En el caso de San Miguel siempre esperamos que esa adhesión llegue antes del 10 de diciembre y si no, mi primer decreto como intendente va a ser adherida a la policía local porque además yo considero que es una política que ha sido muy acertada desde el gobierno de la provincia, que Daniel Scioli la ha sacado en principio por un decreto de emergencia en su momento, pero que después fue aceptada por muchos municipios, inclusive todos los municipios opositores. ¿Qué te reclama la gente de San Miguel como prioridad? Digo, si vos llegas a hacer... ahora que vas recorriendo San Miguel, ¿qué te dicen? Seguridad, hambre, pobreza... Hay dos temas que son muy importantes en San Miguel, que trascienden sobre todo cualquier otro tema. Uno es el tema de mejorar la seguridad pública, por eso nosotros decidimos tomar esta definición de avanzar fuertemente y no esperar al día de diciembre. Es el principal problema de San Miguel, por eso no entendemos cómo siendo el principal problema no se adhiere a este tipo de políticas. Y el segundo tiene que ver con que San Miguel no tiene un sistema de salud pública que le dé respuesta a los más de 300.000 habitantes que San Miguel tiene hoy. Recordemos que San Miguel tiene un solo hospital público, que es un hospital que tiene casi 100 años, cuando San Miguel como localidad tenía 35.000 habitantes. Hoy somos más de 320.000. Con lo cual, todos podemos presuponer que ese hospital no puede dar respuesta, y de hecho no da respuesta, y uno de los reclamos más importantes que tiene la gente es ese. Nosotros vamos a armar una red de salud pública, creando un nuevo hospital en una ciudad que se llama Santa María. Daniel Scioli va a venir a asumir el compromiso con la sociedad para llevar adelante ese hospital en ese lugar, y vamos a implementar un sistema de tecnología. Ahora, ¿un municipio funciona mejor? Esto está mal, ¿no? Pero parece... ¿Un municipio funciona mejor cuando el intendente tiene la misma característica política que el gobernador? Un municipio funciona mejor cuando los intendentes gestionan, primero. Después, si en esa gestión, además, hay afinidad política, te permite que la gestión llegue con mucha más celeridad que lo que la gente necesita. Un ejemplo voy a dar. Ya di el ejemplo de la policía local, que es algo que la provincia quiere hacer en San Miguel, con independencia de quién está gobernando, y no se hace. El otro ejemplo tiene que ver con lo nacional. Se han implementado en la Argentina planes de construcciones de viviendas, distintos planes de construcciones de viviendas, desde el plan Federal 1, el plan Federal 2... Bueno, Scioli prometió 250.000 viviendas por año, ¿no? Y en San Miguel, en 8 años, no se ha hecho una vivienda. Cuando uno ve a los distritos alrededor... Pero eso es porque de la torre es de un color político y Scioli del otro, o porque no hubo iniciativa en el municipio? Si fuera así, no se hubiese implementado en municipios como Urlingan, como Malvinas Argentinas, que son opositores, o no se hubiese implementado en San Isidro, en el mismo Tigre, que son opositores, y se han implementado en esos municipios, como también se han implementado en municipios que son del Frente para la Vitoria. San Miguel no ha tenido esto como prioritario, y lamentablemente no haberlo tenido, no permitió que en San Miguel haya implementaciones de planes de vivienda, que es otra de las demandas que la comunidad tiene. ¿Ves a la gente con ganas de participar, de votar? Con muchísimas ganas. En el conurbano bonaerense hemos tenido el inconveniente de que en las PASO no ha participado en un porcentaje muy importante, fruto del clima, de la situación que se ha vivido en ese día. Pero nosotros estamos muy confiados, porque lo vemos no solamente en las encuestas que lo refleja, sino también en el correlato de lo que te transmite la gente cuando vos vas casa por casa. La gente quiere participar, y esa participación, sin lugar a dudas, va a ser una participación de ratificar el rumbo de la Argentina. Acá se habló mucho de que hay dos modelos, el modelo de seguir bancando lo que se ha hecho, y por supuesto mejorar muchas de las cosas que faltan, porque sabemos que hay cosas para mejorar y para hacer, y otros que hablan de cambiar. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Charlie. Terminamos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche, no se olvide, pase una buena semana. Chau. Bahía Conduce. Gobierno de Bahía Blanca. London Supply Group. Desde 1942 estamos donde todos quieren estar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Entrada libre y gratuita. Junto al mar, las cataratas, montañas, ríos, y en modernas ciudades, nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida. Geraton Argentina. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos. Y queremos compartirlo con vos. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202. Puerto Madero. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. ¿Qué hacer con el frasco vacío? Si está limpio y seco, lo podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde, Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. La estampa. Restaurante italiano. Salguero 2731. Palermo. ¡Fedadavia! La forra de su gente. Y el bello que no... mechanics. Leben control. preachers. Junto al mejor tele del mundo. Things. Business. � ¡Gracias!